Ok. Pequeños musical que nos cuentan que ellos sí tienen muchos, pero muchos osos. Los pequeños musical, desde el nombre es un oso. Ya sabía que ya sabía. El nombre es un oso. Horror, Fernando. No. No. Bueno, pues desde pequeños musical, ya sea en el cine, ya sea en el baño, ya sea en muchos lados, la verdad es que han metido la pata más de una vez. ¿Y lo platican? ¿Han cometido osos? Sí. ¿Y lo platican? Claro que no, por eso los quiero, vamos a verlo. A ver. Pequeños musical, esos osos. ¿Qué? Me encontré con unos compas que sin tapujos ni pelos en la lengua sacaron sus propios trapitos al sol. Ellos son... Pequeños musical. Míralo, ahí viene. Hablando de osos y vergüenzas, ¿verdad? Eso de llegar tarde. Estaba por ahí en el baño, disculpe, perfecto. ¿Y hablando de baños? Yo, este, un día entré al baño y luego llega alguien y se sienta al otro lado, ¿verdad? Y pues sí, y luego ya me dice, ya escucho qué es eso. Hola. Y yo. Y luego ya. Hola. Hola. Y ya. ¿Cómo estás? Y yo, bien. ¿Y tú? También bien. Sí. Ah. Y yo dice, oye, espérame. Ahorita te marco. Es que hay un diota que está con ustedes. Y yo, hola. Y yo, mamá, no esperé. Y ya se me hace un lado. Hay otros a los que se les mueve el piso. Estaban unas escalerizas chiquitas, como de unos cinco escalones. Y yo vi confiado, llegué a la carrera escalando y se resbalaron para atrás y me caí de puro piso. ¿De acuerdo? Y se mueve la risa. No, es que, es que llegó así bien rojo. Algunos son víctimas de la confusión. Y por espaldas hacía un amigo, dije, y nos llevábamos de golpe. Entonces llegué y le di un chapazo, así que voltea y no era él. No, pues se me puso rosita colorada y le dije, ¿sabes qué? Disculpa, me pensaba que era jolado. Dice, toma y mejor, para que no andes pensando. Y cerramos con el que tiene complejo de tragafuegos. Estaba un día en el autobús, le pegaba con un cigarrito y la gente se le prendía todo allí. ¿Por el hollón? Sí. ¿Por el alcoh de él? ¿Por el, que quedó el pe пр explore? ¡Te quedó el pe arrependiante! Cebo el pe ini. ¿Had de cuenta como los trago de huevo? ¡No! Ahí está, ¿se qué es? Ah, sí, sí, están deboso por lo que les ha pasado.